La noticia sorprendió tanto a la fanaticada de los Tiburones de la Guaira como a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y así el Puig, quien fue una pieza clave en el campeonato de la temporada pasada, no regresará al equipo para la presente campaña. El cubano, quien se había ganado el cariño de la afición guairista por su entrega y su destacado rendimiento, comunicó su decisión a través de un mensaje cargado de agradecimiento y admiración hacia los fanáticos y la organización de los Tiburones. Puig explicó que su salida se debía a compromisos contractuales con su nuevo equipo para la temporada 2025, lo que le impide seguir participando en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El cubano, quien llegó al conjunto de la Guaira en la temporada 2023-2024, fue uno de los artífices del campeonato obtenido por los escualos, destacándose como un jugador de gran pasión y entrega en el terreno de juego. Su habilidad y liderazgo fueron fundamentales para el logro del título, y su rendimiento le permitió ganarse un lugar en el corazón de los fanáticos, quienes rápidamente lo convirtieron en uno de los favoritos. Sin embargo, las oportunidades de firmar un nuevo contrato en los Estados Unidos le exigen una preparación más rigurosa para afrontar la temporada 2025 en las grandes ligas, y esa ha sido la razón por la cual no podrá continuar con los Tiburones. Aunque la decisión no fue fácil para el jugador, Puig reconoció que este paso es necesario para asegurar su futuro y poder dar lo mejor de sí en la próxima campaña. El mensaje de Puig fue claro, y aunque anunció su salida, también dejó en evidencia que no se trataba de un adiós definitivo. Esto no es un adiós para siempre, comentó, reafirmando su cariño por Venezuela y por la organización de los Tiburones de la Guaira. Puig expresó su deseo de regresar en algún momento y seguir contribuyendo al equipo en el futuro. A pesar de su partida, el jugador dejó claro su apoyo para que los Tiburones sigan adelante con su objetivo de mantener un plantel competitivo. La baja de Puig representa una pérdida importante para el equipo, que debe reorganizar su alineación en su búsqueda por el bicampeonato. La fanaticada de la Guaira, sin duda, lamentará la ausencia del cubano en el terreno de juego, pero sigue confiando en que el equipo encontrará los refuerzos necesarios para continuar con su alto nivel de competitividad. El mensaje de Puig se sintió como una despedida cargada de emoción, ya que el vínculo entre el jugador y los fanáticos de la Guaira fue estrecho desde su llegada. En su breve paso por la LVBP, Puig dejó huella, y su salida deja un vacío difícil de llenar en el conjunto de los Tiburones. Aún así, el equipo sigue adelante con la esperanza de mantener el nivel competitivo que mostró en la temporada pasada, mientras que la posibilidad de que Puig regrese algún día, sigue abierta para los fanáticos que lo extrañarán en el terreno.